Aquí estamos, lo hacemos en vivo. Gracias a ti que sigue conectado ahí, que estás seguro de que este contenido te va a gustar tanto que ya le diste like a este video. Gracias y comenta, 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 comenta. ¿Qué te parecen las nuevas chicas del camp? Mírala ahí. Vestidas iguales. ¿Es así que van a venir los viernes? El amor de los viernes. Hay que tratar de venir un viernes semidesnuda también. Ya tú sabes, Juan Carlos. ¿Qué color es ese? Otro tipo de rosa. ¿A dónde se llama Malva? Se llama Malva. Es como un moradito suave. De hecho, entra dentro de las gamas de los lilas, pero es mezclado con rosado. Oh, sweetie lila, sweetie lila. No, se llama Malva. Sí, pero es un sweetie lila. Bueno. Malvado. Juan Carlos, ¿tú puedes un día decir que sí? No, no pregunto. ¿Tú un día puedes? ¿Para salir de ella o te convenció? No, es lo mismo. Lo único que él utilizó, la palabra correcta en su definición. Y yo lo dije llanamente. Sí. Pero para decir Malva, ya tuvo que decir varias palabras. Exacto. Ajá. Ahora, él es un malvado. Si está vestido de Malva, es un malvado. Ah. Ah. Es pierna de maldad. Esta mañana escuché a un amigo tuyo definir la palabra azaroso. Azaroso. Me dio mucha risa. Me encanta esa palabra. ¿Y a dónde lo escuchaste? En un programa vecino de un amigo que quiero mucho. A tu sábado. Usted escucha bastante radio. Yo oigo radio, soy un hombre de la radio, amo la radio. Reiterándome. Y ahora cuando tú me digas que yo tengo escáner, scan, o bueno, escáner, para ver, para oír radio ahora, que no me voy a dar. Si tú hoy me permites, no irte tan rápido, te voy a demostrar en tu vehículo. No podemos dar de vuelta. Pero tu guagua la tiene en el radio Touch. Sí. Ah, papi, tú tienes scan ahí. ¿Tú seguro? Sí, me lo quisto. Amé, la tele scan, tu guagua, para... Mira, yo sé que mi guagua tiene, que se da para adelante y para atrás. Y un botoncito para subir y bajar el volumen del radio y uno para prender y uno para apagarlo. Tú esos botones que tiene esa guagua, yo no sé para qué es esa vaina. Mira, la mía que ni es tan sofisticada ni tan moderna como la tuya. Atención, Leo en FMK. Cada vez que yo voy donde Leo, él me enseña algunas cosas que yo no sabía. Ah, ya tú sabes. Dame tu llave. ¿Tú la tienes ahí? No, no usa eso. Cosas que desconocen ¿Tú sabes que tú puedes prenderlas? Sí, a distancia, ¿no? Sí. Y tú puedes abrirlas. Y se parquean solas. casi. Y tú sabes que aquí tú tienes una llave. Ah, bueno. Sí, pero ahora yo tengo un problema. Ay, la mía tiene un voice commander y la grabación de la casa valga la cuña. No tiene la tuya también. Puse a mami. Oye, mejora. Puse a mami. A través del copilot. Lógico. No, la mía tiene un sistema muy sofisticado que es un voice commander. Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Y puse a la voz de mami. Guagua, ábrete, ciérrate. Ay, ella le vódece a ella. Es a mami que le vódece. Entonces, mami tiene que venir. Yo me voy tan rápido. Yo me voy tan rápido de aquí que yo me cambio en el carro. La vida muy ajetreada. Tú sabes. Yo me cambio en el carro. Quiero aprovechar para enviarle un saludo. Cuidado. Un saludo a nuestro amigo el abogado. Un beso y un saludo para ti, mi amor. Sabe que te quiero mucho. No, pero por si lo voy. Nunca he visto los cuartos del abogado. No quiero saber de ese tipo. Ay, no, yo sí. No es buen amigo en tu vida. Cambia de amigo. Es buen amigo. Lo quiero mucho. Es una estrella. Es una estrella de ser humano. ¿Y dónde está el abogado? Un ser humano. ¿Tú lo conoces? En Nueva York. Sí. ¿Te va a decir ahorita? Es que uno va cambiando los nombres. Tú sabes, uno va cambiando los nombres. Desde Sin Relajo. Yo lo conozco. ¿Qué te mandaba presentitos? ¿Contigo? Sí. Ay, todo lo conoce, hombre. Ay, sí, míralo, todos lo conocen. Yo todavía me pongo el reloj que me mandó. Ahora mi pregunta es... Necesito más. Ay, no se va a quedar da. ¿Por qué a mí no me mandan presentitos? A mí le responde de tú misma. Porque tú tienes un marido, tú no puedes estar jodiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los presentitos son con segunda intención. No, para nada. No, para nada. Él y Juan Carlos no se conocen. Claro. ¿Y entonces? Obvio tiene mucho que no manda nada. No manda un regalito en cualquier momento. Él es muy bien, muy chévere. Incluye a Gary. ¿Tú le estás buscando a Maribel? Gary no necesita nada, pero incluye. Abogado, a mí me despósito, a mí yo no quiero regalos. Yo voy para Nueva York mañana, ahorita vamos para Nueva York. Ah, sí. Entrégame ya, abogado, entrégame ya. Voy a tomarme unos minutos de este programa, si ustedes me lo permiten. Ok. Lo que quieras. Lo que tú quieras. Para responderle a doctorcito Natra. Ajá. Doctor Natra, te tengo una respuesta. Natra entiende que cuando se intentó crear un movimiento urbano, ya él estaba. Y él tiene, de que la autoridad, de que nadie puede hablar, de que de música urbana, porque él es que la tiene. Natra, mira, te tengo aprecio y cariño. Mucha empatía. Natra, eso no es verdad, que cuando se iba a intentar crear, de que tú estabas ahí, eso no es verdad, tú no estabas ahí. Ah, que tú te has especializado en eso, sí. Pero eso no significa que nadie puede hablar de la música urbana. En el día de ayer, en este programa, en un bloque cualquiera, hicimos referencia a que un urbano decía, no sé ni cuál fue el urbano, que Toquicha, en, le pasó el rolo al alfa. Químico ultra mega. Químico dijo, no yo, Químico dijo, que Toquicha, el alfa con 20 años de carrera, Toquicha le pasó el rolo. Y aquí, ¿qué se armó? Una especie de debate. Exacto. ¿Qué yo hice? Puse el tema. Yo tengo todo el carácter. Si es creación mía, yo digo, tal vaina. Pero no fui yo. Natra me agarró. No me agarró nada. Te machacó. Me machacó. Respuesta de tal para Natra. Vamos a escuchar lo que dijo Natra. En el, el programita muy bueno. En el de allá arriba. Pero de música, no ha llegado todavía a ese nivel, a nivel de música, de la música. Mira una cosa. Por eso que yo digo, y perdón, porque Robert es mío, en ese elenco Amelio es mío, son míos. Pero cuando uno no sabe de un tema, es mejor no tocarlo. No, porque lo puso para debatirlo, fue. Cuando uno no sabe de un tema, uno a lo mejor no lo toca. Yo soy así. Yo hablo a veces de cosas que no sé, no me gusta hablar de cosas que no sé, te voy a explicar. La carrera de Tokicha es una carrera de morbo y de relaciones. La carrera del Alfa, sin duda alguna, es una carrera de éxitos. Usted entra en Porify, que Porify es el carnet de los artistas internacionales. Y Tokicha tiene 7 millones de oyentes y el Alfa tiene 19 millones de oyentes. Coño, como tú me dices a mí, que Tokicha está por encima de la Alfa. Claro. Ha hecho buenas relaciones. Sí. Su manager es un criminal. Ella es una abusadora, porque a pesar de tú no tener esa gran trayectoria o ese gran menú musical de pila de canciones, que se o quién, viene Madonna y te llama en medio de una entrevista y ya es una noticia. Vienes tú y está en el desfile de que se o quién y es una noticia. Ella está haciendo la diligencia que es, pero la diligencia. Mientras tanto, anda la agua al diablo el Alfa con peso pluma. Número que se o quién en el mundo. Entonces, por favor. Diligencia hecha por el mío. Por favor, hombre. Por favor, hermano. Si uno no sabe una vaina, mejor vamos a... Habla. Atención, Atra. Conmigo no. Yo sé más que tú. Yo te lanzo un reto en... Espérate. Yo te lanzo un reto en este video. Mi diablo. Déjame. Bien. Atra, conmigo no. No te vas. Atra, conmigo no. Es que no me ha dejado. Atra, conmigo no. Yo sé más que tú. Ahora esto, esta fue la que le pegó eso. Que da ahí, que es el categórico. Nadie daba en mesa. Pero nadie te va a creer un reto que tú lo digas riendo. Ahora, yo sí le voy a responder. Tú no me dejaste. Yo sí le voy a responder al doctor Atra, porque no fue a ti que él se refirió, fue a mí. Porque el desautorizado para hablar de lo urbano soy yo en este equipo. No, no se pasó. Pero la verdad es que decirle al doctor Atra que yo no dije que el Alfa era mejor artista que Tokicha o viceversa. Yo no dije eso en ningún momento. Yo lo que sí... A Mayra le pasó el rol o al Alfa. Con lo que sí yo estoy de acuerdo con Químico Ultramega y cualquiera que lo diga es que Tokicha ha llegado a espacios que el Alfa no. Punto. Y viceversa. Y usted lo dijo, me dio la razón, porque dijo que donde ella llega se llega por contacto, por relaciones públicas. Creo que no fue el término que usó, pero fue parecido a contactos. Entonces, aquí no se discutió calidad. Aquí se discutió alcance. No. Y esos números que usted... lo mencionó Gary ayer. No vengan a defenderse ahora que ustedes dos saben lo que dijeron. Eso fue lo que yo dije. De hecho, mi insistencia fue decir incluso que parte de las cosas, cosas que negó el CEO de esta plataforma, que parte de esos espacios se estaba pagando. Entonces, yo por eso sostengo, yo no puedo hablar de música urbana posiblemente. Yo sí puedo. Ahora, yo sí puedo. Ahora, de cultura pop yo puedo hablar. No hay una cosa que pique y que dé más cuerda que la verdad. No. Dios mío. Cuando te dan por el lado que tú sabes que es, así te enojas. Todo contra Nastra. Te enojas, mora, te quiero, te amo y te adoro, negro, pero fue mi opinión. ¿Qué fue lo grave que se dijo? Yo no entiendo. Veja que a doblevó, foca a doblevó. mucho respeto. ¿Por qué estaba ahí? No, 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 no. ¿Por qué tú lo dijiste ahí? Fue un panel. Entonces, tú piensas que los doblevó no sirven. Yo expliqué, yo expliqué, yo expliqué correctamente lo que sucedió en el día de ayer acá. Dije que cuando se expuso el planteamiento, cuando se expuso el planteamiento, Amelia y Juan Carlos estaban de parte de Robert. Por eso se arma la trifulca. Porque yo tengo que ser honesta. Pero Robert no estuvo de parte de nadie. No, porque Robert puso un tema. No, porque recuerden que Robert es el malo. Sí. Porque él es el responsable. Acuérdense que hay que meterlo. Quienes fijaron posiciones firmes fueron Juan Carlos y Amelia. Yo solo rebatí al propio signo. ¿Qué tú dijiste? ¿Defendiendo a quién? Al Alfa. ¿Defendiendo al Alfa? ¿Tú tienes orden de defender al Alfa? No, no, no. No es orden. Yo no tengo orden de defender ni arrepentir contra nadie. Lo que pasa es que Mariachi, Vital y Sánchez son la maldita luz de este lugar. Ella me está metiendo en la vaina. Mira qué pasa. Mira. Él está haciendo referencia a lo que dijo Caro Brito de ti. ¿Es qué? Defiéndete. ¿De qué? ¿Qué? Dije, tú tienes forma, tú tienes orden de defender al Alfa. ¿Qué fue lo que dijo Caro Brito? Que tú eres un títer. No, no, no. Porque Nathra no vio el video completo. Yo le aconsejo siempre a la gente antes de hablar o referirse a algo que lo vea completo. No pueden confundir estar en un lugar por estar que estar y siendo quien está. Diablo, qué maría. Diablo, qué trabalengua. Vas a explicar. Ok, repite exactamente lo mismo. No es lo mismo estar en un lugar No, pero comiénsalo. No es lo mismo estar en un lugar estar que estar por estar en un lugar. Diablo, muy profundo esa baila. Guau, qué duro el líder. ¿Entendiste? Líder. No, líder. Ni usted ni nadie. Tú mismo entendiste. Dame llévalo a Líder. Líder, como ni usted entendió, de esa boya. Hay problema, eh. La vida es número y resultado. Oye esto. Oye esto. Número y resultado. ¿Cuántos oyentes tiene el Alfa en Spotify mensuales? Mi amor, ya sé. Permiso, dame el número. Dámelo ya. No, ellos tienen que dar los números que te pidieron. Dámelo y espérate un momento. Dale, dame el número, Juye. Marea, porque hay que entrar en Spotify. Permiso, dame la información que te estoy pidiendo. Rápido, para que esto no esté en tu radio. El Alfa, el Alfa tiene en Spotify. Tiene que googlearlo, miro. No, mi amor, estoy en Spotify. Ok, dale ya. Dale rápido, por favor. El Alfa ya subió a lo que dijo Nasdaq. Tiene 20 millones de reproducciones. Apúntese a tu allá, camallero. ¿Cuánto tiene nuestra amiga Tokisha? Tokisha, en el día de hoy, permiso al paso. Dime, Honorio. Tiene 7.3 millones. ¿Quién empezó primero? Escucha, espérate, espérate, ¿Quién empezó primero? Va a salir mal. ¿Quién dio más éxito primero? Voy contigo ahora. Spotify te diste la fecha de la primera subida, porque Twitter, por ejemplo, te dice, está en Twitter desde tal fecha. Ey, déjeme organizar esto, por favor. Y ojo, que no soy Team Tokisha. Ok, mira. Incluso el Alfa, ayudando un poco, el Alfa está en el puesto 291 en el mundo y Tokisha no ha llegado a ranking aún. Gracias. Ok, continúo desglosando la idea para que aplatanarla. Pero sigue explicando, Gary. ¿Qué es lo que me ha explicado? ¿Me ha explicado más? Yo te pedí datos y tienes que dámelo. Espérate. Permiso. Mira. Pase, pase. Continuando con lo... Está bien, relájate. Permiso, espérate. No me hagas señal al tiro. Mira qué pasa. Estamos confundiendo, estamos confundiendo el que yo... Permiso, espérate. Mi amor, pero tú me pisaste ahorita. Espérate todo el día, no me pisaste ahorita. Obligado tú a hablar huyendo. Mira. León, digo, yeñeco. Estamos confundiendo. Permiso. Los años que le lleva el Alfa de trayectoria. No me va a dejar. ¿Qué es lo que tú quieres? Ok, dale idea. Está como agresivo. Que no se puede ni comparar. Permiso ahora, ya eso no se puede comparar, esa es tu idea. Óyeme a mí. Robert. Ey, la idea fue que no se puede comparar. No se puede comparar ya. No se puede comparar ya. Juan Carlos. ¿Vas aquí? Juan Carlos, escúchame a mí para que te aprendas algo. Escucho. Ay. Estamos haciendo lo mismo que yo hice hace unos seis meses. Al final de la jornada de la lengua nadie le entendió. No, no lo mismo estar que estar por estar y llegar que estar por estar. Pero al final, ¿qué significa? La diferencia es estar por estar. Ahí, mira. Ok. Al final, ¿qué es lo que significas? Robert, te voy a decir esto. Disparate. Ok, tú estás aquí. Permiso, no te mandé a hablar ahora. Tú estás aquí en esta plataforma. ¿Tú le estás hablando con eso de un marido? No, no, mira esto, mira esto. ¿Qué bozón? Escúchame, Robert, tú estás aquí en esta plataforma, ¿no? Después de aquí, ¿para dónde vamos? Ella va para tal sitio, ella va para tal sitio. Ok, tú vas a estar. Conme chicharrón. Llegaron chicharrón. Patrocinado por Vito. Tú vas a estar por estar porque no te van a pagar. Tú, ¿qué vas a hacer? Te vas a cobrar. Ella, ¿qué vas a hacer? Va para su casa. ¿Me entendiste? Claro. Vamos todos al mismo lugar. ¿Me entendiste? Pero del mismo lugar, ¿quiénes vas a cobrar? Tú y yo, ellas dos son tan cortadas. Ahí se entendió. Le llegaste, ya te lo platané como tenía que platanártelo. ¿Lo entendiste? Yo conozco a todos los ricos de este país, fuera de este país. Ahora, ¿qué hago yo con eso? Mi amor, tengo caras en astra yo. Pero, ¿qué permiso? ¿Qué hago yo con eso? No podemos comparar una cosa con la otra. Robert, dame lo mío. No, no pueden. Tampoco le puedo permitir eso. Tenemos invitados. Te puedes parar. ¿De verdad? Sí. Ay, pero feliz. Como no hay sillas, y así desde aquí ven. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Los bloques cuando andamos si se equivoca. Para mi hermana.